Allá por los años 71, 72, estábamos en el taller de Ganassini Barrera en aquel momento. Estaban por instalar un torno de Giuseppe Ganassini y vino una empresa constructora de Angelo Bacarchiu a hacer los fundamentos del torno. Hicieron un enorme pozo para hacer el hormigón, para soportar el torno y de repente cuando estaban haciendo el pozo se desmoronó, encontraron unos ladrillos y se desmoronaron. Bueno, empezaron a agrandar el agujero para ver qué era y bueno, vieron que había un hueco enorme, empezaron a traer luces y cosas para mirar y se veía muy poco. Agrandaron más el agujero y por allá colocaron una escalera de hierro que se usaba para subir a un altillo en el mismo taller, una escalera de unos 6 metros de largo. Y bueno, empezaron a bajar. Bajaron con un faro de caza que lo usaba Ganassini para las cacerías y las pescas que hacía él. Y aquellos faros antiguos que llevaban una enorme batería, muy pesada. Y bueno, la bajaron y empezaron a mirar abajo. Siguió bajando gente, después bajó el japonés Escañelo. Y al final bajé yo. Que como era un gurí joven, fue al que cargaron con la batería para el faro. La batería pesaba 25 kilos lo menos. Y bueno, tengo idea que había una tercera persona pero no puedo recordar quién es. Hace tantos años ya que, la verdad, no me acuerdo. Probablemente que ella ha fallecido y por eso también he perdido un poco la idea de quién era. Bueno, entonces agarramos el túnel y empezamos a recorrerlo hacia lo que hoy sería Zorrilla. Caminamos, estimamos una cuadra o tal vez menos. Y encontramos un derrumbe que impedía seguir. Bueno, volvimos hasta la escalera de vuelta. Y bueno, en el trayecto veíamos que en algunos lugares en el techo del túnel, serían dos o tres lugares no más, se veía entrar luz bien desde el medio del túnel. Estimamos que serían respiraderos y que esos respiraderos se confundían en las casas con pluviales, con caños de respiración, de pozos sépticos o algo de eso. Y la gente no les daba importancia. Bueno, después continuamos hacia el otro sentido con la dificultad de llevar la batería y de ir atrás porque adelante iban los que iban con el faro y eso. Y seguimos caminando y empezamos a sentir ruidos. Ruidos arriba, como que había tránsito, movimiento de vehículos, cosa esa. Y calculamos que sería donde hoy es la barraca Tomás, que ahí estaba el batallón. Y entraban por la puerta grande de 18 de julio, entraban camiones, jeep, entraban todo ese tipo de vehículos. Y calculamos que pudiera ser eso el ruido que sentíamos. Tampoco teníamos mucha noción exactamente de dónde estábamos porque sabíamos que estábamos más o menos a una cuadra, pero podía haber sido de repente menos o más porque abajo, en la oscuridad, poca noción de la distancia hay. Bueno, seguimos caminando. Seguimos caminando y, bueno, estimamos que caminamos una cuadra y pico, dos más. Y llegamos a una pared de ladrillo relativamente nueva. Que en aquel momento hubo la idea de que podía ser, supuestamente, porque no tenemos certeza ninguna, la pared de una edificación nueva, que en aquel momento sería el edificio de Antel, o los fundamentos de la torre, o de una subestación de UTE que hay pegado por ahí. Eso fue lo que nos impidió seguir. Y, bueno, volvimos. Y, bueno, este... Volvimos hasta la escalera de vuelta a subir y, bueno, a seguir con el trabajo de... de taparlo porque había que hacer el fundamento del torno. Y, bueno, a partir de ahí quedó medio quieto todo esto de vuelta. El túnel, para mí, tiene... tres metros y medio a cuatro de altura, paredes perfectamente verticales a los costados y abovedados en la parte superior. Y de ancho también, tres metros, tres metros y medio... No sé, no podría estimar exactamente, pero creo que por ahí. En el medio del piso, un metro más o menos de arena. Arena no muy fina. Un poco más a los costados, ladrillos recubiertos de arena. Y después, contra la pared, ladrillos puestos sin arena, levemente inclinados hacia la pared y por uno de los costados veíamos un hilito de agua. Como que había... como que brotaba el agua en algún lugar y corría, pero por uno solo de los lados. Del otro lado estaba totalmente seco. Y, bueno, después no tengo realmente más... más características del túnel. Era todo de ladrillo, ladrillo antiguo, como de 40 centímetros de largo cada uno, enormes, grandotes, y la bóveda igual. Todo de ladrillo. Y no había... en nuestro caso no vimos ninguna desviación, puertas, ventanas, nada que nos dijera que podía conectar con otra cosa. Solamente era un túnel recto. Realmente no sé por qué no le interesa a nadie esto. Hay una cosa que es clara. A nadie le gusta que le vayan a escarbar en el fondo de la casa para romperle el fondo y a ver si hay un túnel o no. A nadie le gusta. Incluso, hace unos años atrás, unos cuantos, un periodista colega de ustedes estuvo haciendo una investigación y vino y escarbó. Dejó todo escarbado. Quedó de que venía a los dos o tres días, no apareció más y el dueño de casa tuvo que comprar polan, arena, llenar, conseguir albañiles para que le taparan el agujero que hicieron. Y bueno, entonces, un poco eso es lo que nos hace perder el interés en que vengan a escarbar, ¿no? Ahora, las autoridades, con los medios que hay hoy, sería muy fácil averiguar dónde está y hacer una excavación en un lugar que no moleste a nadie, por ejemplo, en una esquina, en una calle, que sería bárbaro que se hiciera un agujero en un lado y bajaran y fabricaran una buena escalera e hicieran un paseo turístico por debajo. Eso sería genial. Pero la verdad que no sé qué es lo que frena que a la gente le interese un poco más esto.